Alain Prost escucha Uwe Nueve. En uno de sus peores momentos y estadísticamente que esto es de lo que más asusta de ellos cuando vienen de ser subcampeones de constructores, ¿es verdad? Hoy toca hablar de Mercedes y de los motivos por los que va a ganar, ¿o no? Esto es una serie, ya lo sabéis, acabamos hoy justamente con el fin de la pretemporada casi, 10 equipos, 10 programas y hoy hablamos de los británicos y del alemán de Hamilton Russell y de Mercedes, de Doña Merche. Y que hoy por desgracia hemos encontrado razones de verdad, Carlos, para que nos metan miedo. Y también, oye, algún motivo incluso para confiar en el triunfo de Fernando Alonso, ¿cómo? Ah, lo analizamos, ¿no, Carlos? Estoy triste porque es el último podcast de esta serie de pretemporada de V9. La serie empezó el día 24 de diciembre del año pasado y aquí estamos, con el décimo episodio. Estoy jodido, estoy jodido hoy, Manuel. O sea, ¿dirías que te va a costar superar esta situación? Sí. ¿Tú sabes lo que hay que hacer para dejar de estar triste? ¿Qué? Irse de Italia. Triste. Vale. Muy forzadito, pero bueno, oye, chiste geográfico. Ha entrado dilatando, pero a forjadas, ¿cómo se dice? A marchas forzadas, ¿no? Cuando ya lo tienes que explicar muy rápido para pasar a otro tema, es que ha entrado forzado. Pero las cosas por trabajo son. Hoy hablamos de Mercedes, de cómo están forzando la maquinaria. Lo analizamos todo. Arrancamos. Para que te vuelva a hacer esta pregunta, Carlos, faltan 11 meses. 11 meses, 11 causas. 11 causas, ¿no? ¿Qué consiste esta serie? Bueno, pues esta serie consiste en dar motivos por los que cada equipo de la parrilla de Fórmula 1 va a ganar cada campeonato. Lo llevamos haciendo tres años ya. Y bueno, damos esos motivos por los que va a ganar, pero luego en la segunda parte del podcast ya nos ponemos más fúnebres. Y decimos los motivos por los que va a ser un desastre. Digo fúnebres porque suele haber muerte de por medio. O sea, yo no sé cómo lo hacemos, pero la mitad de los motivos, tanto buenos como malos, siempre van en torno a la muerte. Ya sabéis que este podcast, aunque somos valencianos, es un podcast muy gallego también. Hoy hay elecciones en Galicia. Pero hoy, o sea, sí que es verdad que alguna persona hemos tenido que matar para que este podcast tire hacia adelante. Es verdad. No te voy a negar la mayor. Pero yo diría que la proporción de muertes es inferior a el de otros programas. Incluso por relevancia no hemos tenido que matar reyes, pontífices, dos o tres muertos, pero ninguno así muy relevante. Dos o tres muertos como consecuencia de esta serie. O sea, ya estamos hablando de catástrofes. Hoy vamos a hablar de una, de una muy seria. Pero, ¿por dónde quieres empezar? No, esto lo hacemos siempre igual. Vamos a empezar justamente por Mercedes, de quien ya hemos hablado desde que hicieron sobre todo la presentación varias veces de ellos, en esos podcast para fans, en iVoox, Botón Azul de Apoyar, 2.99, conseguís que este proyecto siga tirando adelante. Y ahora más que nunca. Es que es el momento idóneo. Más ahora que justamente van a venir esos test de pretemporada, miércoles, jueves y viernes. Pues está a huevo para que aparte del programa de noticias, alguna cosa iremos comentando y viendo cuáles son las opciones de los españoles y también de Mercedes. De Mercedes metieron miedo. Eso, por ejemplo, lo comentamos en el podcast para fans, en la presentación. Con unas declaraciones rarunas de Toto Wolf. Eso justamente ya está comentado en la parte para fans. Entonces, hablemos un poquito de otras razones que mostraron ya no tanto en la presentación, sino en filtraciones, semanas previas, sensaciones de pilotos. Y oye, es que es Mercedes, es que es normal que acojone. Sí, siempre hacemos motivos serios y luego ya dejamos volar la imaginación. Lo serio, lo palpable, lo tenemos delante de nuestros ojos. El otro día ya presentaron el coche, para mí el más bonito, ya lo he repetido muchas veces. Tú no te gustó tanto. Y lo que pudimos ver es un coche más redbullizado, obviamente, pero que tiene sus cositas propias. Esas movidas que hacen estirando el reglamento, el espíritu de la norma, adaptándose muy bien a jugar ahí en esa jungla de la ingeniería. Y en eso Mercedes es muy especialista, obviamente. Así que siempre dan miedo. Y es lo que comentamos siempre. Con los equipos que dejan muy pronto el desarrollo, que piensan desde muy al inicio de temporada, en la próxima temporada, como fue el caso de Mercedes, o eso dijeron a principio de 2023. Y bueno, si han dedicado tantos meses al desarrollo, si enseguida se dieron cuenta de que a ellos no les funcionaba el concepto sin pontones y demás, pues bueno, yo tengo miedo. Tengo miedo porque han tenido mucho tiempo para preparar, han sacado un coche nuevo, no sé, creo que pueden estar ahí. Y es lo que decimos siempre. O sea, el miedo que tenemos con Mercedes es más irracional que otra cosa. Si sale Toto Wolf y dice, mira, es que ayer me dolía la cabeza, pues nosotros decimos, bueno, eso es que van a ganar, porque este tío tiene todo planeado y tal. Nunca te puedes fiar de ese sinvergüenza. Así que tenemos miedo con Mercedes. Aquí sí que es verdad que, claro, otra circunstancia que a mí me preocupa ya no es tanto el Mercedes en sí, que también, sino que quizás su éxito o su fracaso incluso, cualquiera de las dos opciones me sirve, podrían suponer un riesgo para el espectáculo en la Fórmula 1. Porque como tú dices, es por sensaciones, eso es cierto. Pero hay otras cosas que ya no dependen tanto de sensación. Volver a tener a un James Allison en primera línea y con un contrato bastante amarrado es una buena noticia para ellos y eso no es algo subjetivo. El tener a sus dos pilotos, que por mucho que quizás, por ejemplo para Hamilton pueda ser una temporada complicada siendo la última, pero tampoco creo que le vaya a quitar el sueño en su caso, están hablando mucho mejor del monoplaza que lo que hacían el año anterior o el anterior. Incluso en ese diseño se ven cosas que habían pedido los propios pilotos. ¿Esto significa que va a ser rápido? No. Pero yo al menos, que esto no tiene por qué ser bueno a priori, yo lo que sí que estoy convencido es que los dos pilotos van a estar más cómodos en el coche. Igual están comodísimos, pero luego el coche es un segundo más lento, puede ser. Pero lo que te decía también de esas sensaciones de cuidadín para el espectáculo, Mercedes, ya no solo en esa cosa que se han inventado en el agujero de reglamento con el alerón delantero, sino abandonando el desarrollo que tenían el año anterior, ha coincidido con ese Red Bull que parece que se ha tirado hacia ese concepto de pontones rectangulares. Entonces yo lo que me planteo es, tenemos a ocho equipos que más o menos se están yendo todos con diferencias, pero por la misma dirección. Poco a poco, ya no pasa como antes que tú el Ferrari le quitas la pintura y podías saber perfectamente qué coche era. Ahora mismo te ponen a ti un Ferrari, un Mercedes y un Aston Martin y con sus diferencias, el espectador casual, por así decirlo, no tiene ni la menor idea de cuál es cuál. Y ahí tenemos dos conceptos un poquito diferentes, por decirlo de alguna manera, como es el de Mercedes y como es el de Red Bull, pero totalmente opuestos. Existe la opción de que de repente cojan y más o menos cada uno por caminos diferentes, pero tengan un ritmo parecido. Pero también está la otra, de que uno de los dos destaque. Veremos quién destaca. ¿Has visto, por cierto, el color rojo de la publicidad de Ineos que tiene Mercedes en el coche? ¿Has visto cómo lo ha bautizado la propia Mercedes? No. Lo llaman color toto roso. Esto va en serio, ¿eh? O sea, no me lo he inventado, no es un juego de palabras. Bueno, el juego de palabras lo han hecho ellos. Oye, me caerá mal, pero carisma. Yo vi toto roso y dije, menstruación. Al principio dije, diría que el toto era rosa, pero el roso pues también puede ser. Yo lo había tirado, igual tengo yo una mente más limpia que tú, pero lo había tirado a que era un poco de sorna hacia toro roso. Bueno. ¿Tú has querido tirar a que toto sí que es verdad, que hay en sitios que se utiliza para referirse al coño? A mí me recordó a eso. O sea, a mí lo primero que me recordó es al otro toto, sí. O sea, ¿tú dirías que Mercedes tiene el toto roso? Lo dicen ellos. No, no lo dirías tú. Lo dicen ellos. Es una realidad. Correcto. Mercedes tiene el toto roso. Sí, pues ya está. Motivo por el cual va a ganar el Mundial. Bueno, más motivos. Estábamos hablando, hemos hablado muy brevemente de Hamilton, de que puede ser un año un poco difícil para él. Ya sabemos que, pues, sabiendo que no va a estar el año que viene en Mercedes, lo típico de que cuando llegue cierto momento, igual que dijimos con Carlos Sainz, dejarán de darle cierta información sobre el desarrollo del coche para el año siguiente. O sea, es una situación incómoda que veremos cómo gestionan, pero yo lo enfoco a una perspectiva un poco más global. Creo que puede ser positivo para Mercedes, quizá este año menos, pero también este año, porque estamos hablando de 2024, no del futuro a largo plazo. Creo que puede ser positivo desprenderse de Hamilton. También tiene sus cosas negativas, ¿no? Pero ese cambio de ciclo creo que es una oportunidad que tiene Mercedes para dar un puñetazo encima de la mesa y decir, todo este tiempo, toda esta grandeza que hemos tenido, los títulos que hemos cosechado y los que vamos a cosechar, son culpa de la grandeza de Mercedes, no de un piloto, no de Lewis Hamilton. Y creo que lo tiene que aprovechar Mercedes. Ya da igual a quién fiche. O sea, creo que tiene que ser un poco un cambio de mentalidad o un refuerzo de la mentalidad de lo que es el equipo, ¿no? Y Toto Wolff tiene que encabezarlo, obviamente, porque es el team principal y ha renovado y tal y cual, pero creo que tiene que ser algo conjunto de lo que es la marca Mercedes. Puede ser positivo. Tú dirías que Mercedes como marca tendría que coger a Hamilton, regalarle un violín y decirle, vete de aquí. Esto es una mickey herramienta que nos servirá para más adelante, porque hoy, bueno, o sea, hoy ya viene... Es que me va a dar vergüenza decir públicamente el motivo que le hemos encontrado hoy a Hamilton, pero bueno. ¡Se va a venir V-Truqui! Joder, es que... No, mickey herramienta no, V-Truqui, me gusta como concepto. Hostia puta. Oye, y con todo esto de la grandeza, es que no es ni teoría de la conspiración porque niego la mayor. Lo que voy a contar ahora no pasó más allá de en la cabeza de Hamilton y en tres o cuatro mentes de periodistas británicos. En 2016, una de las cosas de las que se ha quejado siempre Hamilton de inicio de temporada, es que pasaron muchas cosas raras. De que la telemetría con Rosberg... Que Hamilton siempre ha tenido problemas con la telemetría y sus compañeros de equipo, pero... Lo que sea. Que la telemetría con Rosberg quizás era diferente, que los mejores trabajadores estaban en el box contrario, que ahí se notó que era un piloto alemán en un equipo alemán, que la mentalidad justamente también de esa temporada, cuando venían siendo amigos, todavía se caldeó más el ambiente y que pasaron básicamente cosas... El piloto sobornaba a sus mecánicos, es que siempre son los mismos cuentos, si te fijas. Sí, sí, el cuento es el mismo, pero es algo de lo que se quejó en su día. Si has llegado a esta parte del vídeo, es porque el contenido te está gustando. Ya eres un uvetarader, así que no seas mamarracho y suscríbete. Y dale a la campanita, porque si no, cuando saquemos un vídeo, pues no te vas a enterar y va a triunfar la pérfida Albion. ¿Tú crees que por mucho que digan de Hamilton es nuestro piloto, Hamilton le queremos dar una gran despedida, y por mucho que vendan ese discurso público y que te lo van a repetir 200.000 veces, ¿tú crees que igual vemos algún...? No vemos, porque no lo vamos a ver. ¿Existe algún cambio en el trato? ¿Que ahora favorezca un poquito más a Russell? ¿Que igual el ingeniero, el mejor, por así decirlo, esté en el box del bueno de Jorjito, de su sibilineza? A ver, cosas. Puede ser, y aparte tratándose justamente de su sibilineza, puede ser que haya cierto apego del equipo a tu piloto, que va a estar el año que viene, y que es un piloto de futuro y de presente también. Pero yo creo que siendo un equipo como el que es, dependerá mucho de cómo se desarrolle la temporada. Quiero decir, pongámonos que los motivos por los cuales Mercedes va a ganar de verdad tienen su calado y Mercedes lucha el campeonato. Pero es Hamilton el que lo lucha y no Russell. Pues obviamente ahí el equipo va a estar 100% enfocado a darle un Mundial a Hamilton. Aparte con el bombazo que sería, ya hablando de marketing y tal, de un octavo título de Hamilton antes de marcharse a Ferrari. Pero vamos, yo creo que va a ser algo natural. Va a ser parecido al caso de Ferrari, creo yo. Sí, pero para mí Mercedes lo tiene mucho más fácil para mejorar a, para favorecer a Hamilton. Primer motivo, porque es el piloto más grande de su historia y Carlos Seis no entra en un top 20, quizás, o de un top 10. Eso facilita mucho el trabajo a la hora de decidir una cosa o la contraria. Y luego además, que por mucho que tú vayas a apoyar a Russell, también puedes jugar el argumento contrario. Tiempo para apoyar a George Russell, van a tener muchísimo. Eso sí, el palo, no, no, pero tú míralo desde esta forma y que sé que aparte con esto vas a estar de acuerdo. El palo mediático que es, oye, primero, tú el octavo lo has conseguido conmigo, ya ahí la foto la tienes, el piloto con más Mundiales en la historia, la foto es con un coche Mercedes, no con un Ferrari. Y punto dos, si tú le despides a él con un título Mundial y luego en Ferrari fracasa o en Ferrari simplemente queda subcampeón, ya es, mira lo que has hecho, tontín. Sí. ¿Quién tiene aquí la grandeza? O sea, no hace falta que gane Russell para vender el relato de la grandeza. ¿A poco que Hamilton no consiga? Es que vienes del equipo más dominante de la historia. Simplemente, si Hamilton no consigue ganar, si queda segundo peleando el título hasta la última carrera, ya ha salido perdiendo, entre comillas. Pongámonos en el caso improbable, no te voy a decir imposible, pero muy, muy, muy improbable, de que Red Bull lo sacamos de la ecuación y este año Mercedes lucha el campeonato, pues tipo 2016 justamente, con sus dos pilotos peleando el campeonato y ya está. Y luego algunos, pues haciendo podios ahí a ver qué pueden sacar. A Mercedes le interesa mucho más, mediáticamente, darle el octavo Mundial a Hamilton que darle el primero a Russell. Yo creo que eso es obvio. Pero claro, esa situación... O sea, se repetiría lo de 2016. Otra cosa es el relato que nos vendan. Esa situación no creo que se vaya a dar. Entonces, en una temporada donde sí que haya más rivalidad, donde que sea más parecida a las últimas dos que hemos visto, incluso con un Mercedes superior, ahí sí que creo que, pues obviamente, el trato de favor se puede orientar más al piloto que va a seguir aquí. Pero si hay un Mundial en juego que está seguro y que se puede conseguir y tal, interesa mucho más que lo consiga Hamilton, obviamente. Sí, eso sí. Que aquí tendríamos un debate que nos daría casi para dedicarle a un arrebufo o lo que sea. Porque sé justamente que quizás no es el año más adecuado o al revés. Es el año más adecuado para decirlo. Ahora que su popularidad a nivel de pilotaje están horas bajas. Yo estoy convencido de que si Mercedes tiene un coche para ganar, ambos pilotos van a pelear el título. O sea, no veo una posibilidad. Otra cosa es que con un coche mediocre, otra cosa es que pase algo raro que pusiera coger Russell o Hamilton y se parte la pierna en la tercera carrera. Pues lo que digo siempre, no cuenta. Si están en condiciones normales, si el Mercedes tiene un coche para presentarle batalla a Red Bull o a quien sea, yo no te digo que Russell le vaya a ganar. Porque lo más probable es que Hamilton es que es mejor piloto, tan simple como eso. pero que le va a presentar batalla. Que si el Mercedes está para luchar hasta la última carrera por el título, Russell con opciones matemáticas como poco va a estar hasta la antepenúltima. No veo una cosa exagerada. Para eso Russell tiene que espabilar un poquito y mejorar su rendimiento respecto a 2023. Que fue bastante ridículo. Es que nos tiramos todo el año diciéndolo y creo que aún no ha calado suficiente. La temporada de Russell en 2023 fue muy mala. Muy mala. Se le colaron entre Hamilton y Russell. Recordemos que están en el Mundial de Pilotos los dos Ferrari, Norris y Alonso. O sea, me parece bastante grave. Es una diferencia súper grande y creo que se tiene que recuperar este año. A ver cómo se recupera. Bueno, de hecho ahora lo vamos a ver en el siguiente motivo. ¿Cómo se recupera? Pues raptando almas, básicamente. O sea, y aquí es otra cosa que poco a poco es un barco que te tengo que decir que llevabas tú si no me confundo. Pero de Russell, bueno, la parte del barco que llevabas tú y que me subo a él, la temporada de Russell los sábados es bastante mala también para el nivel que nos tiene acostumbrados. Lo que pasa es que la de Hamilton también fue malísima y que además el coche seguramente no fuera el mejor clasificador que existe. Pero lejos de algunos que dicen no, ha tenido mala suerte, lo que sea, yo creo que Russell tiene más puntos de lo que su nivel en 2023 demostró. Sí, sí. está al revés, está bastante, tiene purpurina. Es verdad que tenía un coche muy regular y tuvo muy pocos podios, pero al final con el coche que tenía era difícil no sacar puntos cada fin de semana. y por eso su temporada está maquillada, pero en cuanto a rendimiento, sensaciones, diferencia con el compañero, errores propios, momentos de desesperación, de impotencia, de ser un guarro también en pista. Tuvo una temporada que marcó todos los tics del ridículo, George Russell. Pero tiene un camino para superarse. Tiene una profecía que en V9 ya hemos comentado alguna vez, pero en 2024 se puede terminar de confirmar. Ya os habíamos dicho en algún momento que Russell comparte camino, comparte destino con otro campeón muy mediático y muy importante en la historia de la Fórmula 1, Graham Hill. Para empezar, los dos nacen el mismo día, esto es innegable, el mismo día de distintos años, ¿vale? 15 de febrero, de hecho fue el otro día la efeméride, ¿no? Ambos, tanto Graham Hill como Russell, consiguen su primer podio en la Fórmula 1 en su tercera temporada y en esa temporada clasifican decimoquintos en el Mundial. Esta ya me parece una coincidencia bastante tocha porque no es que digas, ¿no? Acabo cuarto para quedar decimoquinto, o sea, es difícil coincidir en eso, ¿no? Y en el mismo año y con un podio. Pero además, Graham Hill ganó su primer campeonato del mundo en su tercera temporada con su equipo, BRM. Aparte, el año anterior a ese campeonato del mundo que gana había quedado detrás en el Mundial de su compañero en BRM que casualmente era británico, Tony Brooks. Entonces, claro, si hacemos el paralelismo, Russell va a empezar su tercera temporada con su equipo, Mercedes, y viene de quedar detrás de su compañero Lewis Hamilton que también es británico. Hay un bonus, pero ¿quieres comentar algo? ¿Crees que va a ganar como Graham Hill en BRM? Yo hasta ahora te diría coincidencias. Si no os convences y decís bueno, no, con BRM no, o sea, no es comparable con BRM porque era tal, otra época, no sé qué, pues comparemoslo con Lotus, por ejemplo. Su segundo Mundial, el segundo Mundial de Graham Hill, 1968. También tiene un compañero británico, en este caso escocés, pero británico, con bandera británica. Ese compañero británico está en la última temporada con el equipo, con el pequeño detalle. Guárdate el motivo, guárdate el motivo, cuéntalo todo y acaba por el motivo. pero él no lo sabía, que estaba en su última temporada en el equipo. Todavía no había firmado un contrato. No había firmado un contrato con nadie y bueno, el compañero de Russell, vamos a decir, el compañero de alma de Russell, Graham Hill, ganó ese campeonato del mundo. Claro, de hecho, antes de comentar el motivo, el motivo lo sabe todo el mundo, pero bueno, creo que es el último, puede ser que sea el último campeón británico que ha ganado el Mundial de pilotos con un compañero británico. Creo que este es el último, el de Graham Hill en el 68 con Jim Clark. ¿Qué pasa con Jim Clark? Tendría que pensarlo, pero seguramente sí. El problema el problema de que era el último año de Jim Clark en el equipo y tal y podemos hacer el paralelismo, el piloto con el récord de victorias en ese momento en la Fórmula 1, el problema es que su último año en el equipo fue precisamente porque se mató. Entonces, claro, este dato a Hamilton lo deja en un lugar más comprometido, pero George Russell se puede agarrar a ese clavo ardiendo. O sea, si Hamilton hace una visita a San Pedro... Claro, es que hablábamos de qué contrato va a firmar. Bueno, Jim Clark firmó un contrato con el cielo o con el infierno. Siendo británico nunca se sabe. Me gusta mucho la figura de Jim Clark. Sí, en eso estamos... Además era escocés, o sea que dentro de lo que es ser británico pues era de los buenos, ¿no? Un tiempecillo en el purgatorio y ya está. Y para arriba. Y para arriba. Bueno, ya nos hemos mojado. Más motivos, o sea, claro, si un piloto puede ganar el Mundial. A Verstappen, por ejemplo, le pasó en 2021 que ganó el título, pero en constructores es cagadote. Sí. No consiguieron ganar ahí. Un piloto va a ganar el Mundial, quizás es Russell, aunque recordar que tenemos ahí un V-Truki para el futuro con Hamilton. Pobre hombre, macho. Lo tenemos todo atado y bien atado en ese sentido. Mercedes también va a ser campeón. Y en este caso es Ferrari quien marca el camino. Sí, tenemos ahí un precedente de un equipo que fue muy dominante. Muy dominante, tuvo una de las épocas más dominantes de la historia hasta que justamente rompió ese récord la propia Mercedes y no es otro y no es otro que Ferrari. Ferrari entre el 99 y el 2004 que gana todos los Mundiales de Constructores y todos los de Pilotos excepto el del 99 justamente. Cuando acaba ese ciclo ganador, si nos fijamos, cumplen uno a uno todos los pasos que está cumpliendo Mercedes. En 2005 tenemos un Ferrari que da un paso atrás o dos pasos atrás porque queda tercero en constructores, un año difícil con algún cambio de reglamento al que no se adaptan bien y un año donde se pega en la hostia. Y parece que en 2006, es decir, en 2023, todo parece que va a recobrar la normalidad, ¿no? Hay tejemanejes con la FIA, hay mamoneos, hay cambios de reglamento ya sea del porpoisin, de neumáticos nuevos que se introducen a mitad de temporada, cositas que misteriosamente acaban beneficiando, ¿no? A ese equipo que tiene un estatus muy importante. Y parece que en ese 2006 justamente Ferrari va a triunfar. Y al final se mete otra vez el guarrazo y queda segundo en constructores, justamente como Mercedes en 2023. ¿Qué pasó en 2007? Pues bueno, ya sabemos lo que pasó en 2007. Ferrari ganó y ganó en medio de una batalla legal con su rival, con su máximo rival, que bueno, les había copiado el coche. Diréis, hombre, a ver, ¿cómo le va a copiar Red Bull a Mercedes el coche? Literalmente se lo ha copiado, va a sacar un coche sin pontones. Ya tenemos el primer ingrediente y va a haber mundial y de hecho este dato no lo tenemos apuntado y a lo mejor no es cierto, pero Raikkonen ganó con... Genial. Raikkonen ganó con 27 años, ¿puede ser el mundial? A ver, lo comprobó, ¿a mí qué me cuentas? Es que creo que ganó con 27 años. ¿Me soltas a mí aquí el puñado? Búscamelo, Manuel. Pero claro, Russell ha cumplido 26, no va a llegar a tener 27 en esta temporada. Bueno, pues nada, fracaso absoluto. Fracaso absoluto, ya no hay mundial. ¿Esto significa que un piloto hispano va a pelear el título también hasta la última carrera, pero va a tener problemas con su compañero e incluso se podría decir que le sabotearán el auto? Hostia, es que claro, tenemos ahí una similitud importante. Sí, sí, sí. Igual sí, ¿eh? No me jodas. Y aparte, justamente, el anterior campeón que había habido es español, en 2006, Fernando Alonso, y en 2023, Max Verstappen. Ah, un Verstappen que hemos comparado miles y miles de veces justamente con Alonso, o sea, que hay muchas similitudes ahí, hay un heptacampeón de por medio, lo tiene todo, lo tiene toda la comparación, así que según todo, toda esa diatriba ahí, va a haber mundial de Mercedes este año. Que por cierto, ya que hablamos de esas temporadas, me ha gustado mucho, que es una lamida de polla hacia V9, porque es básicamente, me ha gustado, porque es lo que decimos nosotros siempre, no viene ni a cuento, pero me acuerdo ahora por la Alonso y su etapa en McLaren, don Pablo de Villota, que si me preguntáis, aunque haya muchísimas veces con el que no estoy de acuerdo, me gusta cuando escribe, normalmente creo que da gusto leerlo, pese a no estar de acuerdo, y ha lanzado un tuit para quien se quiera sentir identificado con una foto de Fernando Alonso, pues es un montajito, una con Ron Dennis en 2007 y luego de su famoso fichaje con la etapa de McLaren Honda ya a finales de 2014 y para 2015. Si insinuaras, esto dice Pablo de Villota, si insinuaras antes de 2014 acerca de la posibilidad de que Ron Dennis fichara de nuevo a Fernando Alonso, toda esa gente que sabe mucho, entre comillas, te habría dicho que es imposible, que ambos se odiaban, etcétera. A veces, es mejor que te llamen ignorante a que los hechos les dejen como tal. Bueno, esto es un discurso que lleva V9 continuamente, o sea que estamos de acuerdo. A partir de ahí que sigan, que sigan diciendo y que sigan eso y lo que decimos siempre, ilusionados, ilusionados porque van a pasar cositas. Yo aquí me voy a callar, Carlos. Me sueltas aquí a la plaza. Claro, por cierto, ¿has comprado al final que no me he enterado de Kimi Raikkonen? Sí, es que tenía 27. Lo que pasa es que yo contaba, claro, como Russell acaba de cumplir los años, tiene 26. Entonces no va a cumplir 27 esta temporada. Pero bueno, que me da igual, que me la suda. Ya está. Voy a mirar si tenía 27 porque a lo mejor no tenía 27. Ah, o sea, y que haces este tiempo que yo estoy aquí lanzando peroratas, ¿tú qué te has puesto a buscar? ¿Los resultados del fútbol? Te estaba escuchando y estaba muy de acuerdo con lo que ha dicho Villota sobre el tema de Ron Dennis. Es que la Fórmula 1 tiene la memoria muy corta. Alargo un poco, hablando un poquito de eso de memoria. No, lo tengo aquí ya, no hace falta que hables más. Nada, pues muy rápido, no es alargar. Es que es algo que también nos daría casi hasta para otro podcast y de hecho ya hemos comentado bastantes veces. A veces siempre nos quejamos de cómo se idealizan etapas pasadas, hablamos de esos efectos Mandela que existen. Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo a veces y es que por mucho que sí que piense que el estado de la parrilla actual de Fórmula 1 tiene un nivel muy alto, se han ido eliminando esos pilotos tan malos de pago que llegaban básicamente por soltar una morterada a un equipo pequeño, etcétera. Estamos infantilizando mucho a los pilotos y aquí te meto casi hasta a Carlos Sainz que ya va camino de los 30 y 10 años en Fórmula 1, pero sobre todo a los Leclerc, Russell, Norris y como tenemos a gente como Fernando Alonso ganando como un veterano o luchando por intentar volver a ganar, a Hamilton en su caso sí que sí, ganando como un veterano, cuando tienes estos casos parece que la norma sea eso. y recordemos que desde que Schumacher consigue su último título hasta casi te diría hasta Hamilton y el dominio de Mercedes que es el que ya poco a poco conforme iban pasando los títulos iba siendo más veterano y al principio ni eso, tú tienes allá a un Fernando Alonso siendo el piloto más joven de la historia en ganar un mundial, luego tienes a Kimi Raikkonen con 27 años, luego te metes también en Vettel que consigue ser el campeón más joven de la historia, el bicampeón más joven de la historia y luego el tricampeón pero acordémonos de que en 2012 en esa última carrera en Brasil lo que estaba en juego era quién se convertía en el tricampeón más joven de la historia entre Fernando Alonso y Sebastián Vettel o sea que tampoco infantilicemos de hombre Russell todavía tiene 26 años ¿cómo va a luchar por algo? Dejen trabajar es que oye que los pelos van saliendo canitas ese es un tema que me molesta bastante porque aparte es un tema propio de la Fórmula 1 de hoy en día de estos dominios tan largos de equipos que da la sensación de que nunca van a perder de ultra fiabilidad entonces es normal que hasta cierto punto la gente diga hombre ¿cómo va a ganar Norris un campeonato si solo lleva 5 o 6 años en Fórmula 1 y tiene 24 o 25 años? Bueno a ver es que lo que no tiene obviamente ahora mismo es un coche para ganar el campeonato no lo ha tenido hasta ahora pero que la edad la tiene o sea está preparado ya tiene los huevos con pelitos desde hace años o sea ya tiene todo lo que tiene que tener un piloto para luchar un campeonato otra cosa es que a lo largo de la historia pues es verdad que campeones de 23 años pues no es que hayan abundado de hecho es más normal ganarlo siendo más mayor pero en esta Fórmula 1 pero siendo más mayor rondando los 30 claro claro los 40 por eso te digo pero no sé yo creo que que se infantiliza estoy de acuerdo contigo y por añadir el apunte final Kimi Raikkonen tenía 28 años y 4 días cuando ganó el mundial o sea casi fue que fiesta fiesta de cumpleaños es que claro imagínate llegar a Brasil 2007 acaba de ser tu cumpleaños todavía no lo has no lo has celebrado porque un miércoles un jueves tampoco lo vas a celebrar y el fin de semana te coronas campeón del mundo BAF masa en 2008 estuvo a un nivel similar que Kimi Raikkonen porque todavía le duraba la resaca bueno Kimi Raikkonen ya sabemos que es el tío que ha estado dos semanas borracho entre un podio y otro en 2013 bueno es el ídolo de las masas hay una escena ves voy a meter minicuña ya que hemos nombrado a masa estoy alargando esto porque no quiero pasar al siguiente dato la verdad si quieres nos lo saltamos hay una escena que digo que me va a servir de minicuña porque este martes haremos el podcast el no arrancamos hablando sobre la película de Ferrari y no me acuerdo cuando es la conversación pero justamente creo que es Enzo Ferrari el que lo dice cuando están metiéndole gasolina a uno de los coches que dice por favor meted la gasolina bien que no quiero que haya incendios hay que aprender de esto bueno les costó pero poco a poco aprendieron la cosa es que esa frase justamente y no entramos ahí porque justamente vamos a hablar de la peli yo creo que hay ciertos momentos en la peli que te hacen ese tipo de comentarios como para que tú para que el aficionado al motor sport lo vea y diga mira has visto que gracioso como lo de poner motor detrás del piloto y tal si pero eso son cosas por ejemplo el motor detrás del piloto y esas cosas sí que son de más fácil que una persona que no sepa de fórmula 1 pero para hacer una película con un presupuesto tan grande se habrá documentado y habrá gente que ya no de fórmula 1 sino que de motor sport habrá asesorado y se habrá mucho creo que esos detallitos no o sea porque seguramente los que están ahí escribiendo el guión les importará lo mismo la fórmula 1 que a nosotros los coches estos cojos como se llaman los de los de doma creo que les llaman moto moto gt o algo así moto gt moto gt sí moto o gt me gusta había un piloto de coches que se ve que en motos fue bastante bien un tal valentino proxy o algo así pero que puto autista valentino proxy que era muy fan de los coches y tuvo pruebas y tal no pudo cumplir su sueño de ser piloto de fórmula 1 y por eso en moto o gt consiguió varios títulos y tal creo sí sí parecía tonto quien puede quien puede puede quien no a moto gt pues ya está rebautizamos venga nos metemos en la mierda ya y nos lo quitamos de encima igual nos metemos en la mierda tampoco es la mejor expresión eso ya lo has dicho tú o sea yo yo no he hecho ningún comentario del estilo aviso ahora saldrá una voz o algo diciendo esta comparación no tiene que ver con ningún tipo de descripción física de los protagonistas simplemente nosotros pretendemos hacer un juego comparativo entre los números y entre las situaciones yo solo trataba de hacer de describir una situación con los números y tal ya sabéis que aquí muchos de los motivos van tirando por lo que es la numerología de no uno tenía siete gatos pues el otro tiene siete mundiales ya está entonces nos hemos basado en los números única y exclusivamente en 2013 año importante en la trayectoria de hamilton se estrena una película que aparte tuvo bastante éxito de hecho no recuerdo si llega a ganar el oscar esta película yo creo que la que hacía de la lupita no sé qué es así que se llevó el lupita ludita ludistas lupita es que claro si así fallo con el apellido era lupita endiongo o algo de esto era algo de endongo puede ser que fuera lupita endongo pero claro le vamos a llamar lupita mondongo ahora ya es lo que nos faltaba quiero salir de aquí quiero salir de aquí bueno en 2013 sale la película lupita endiongo el cómo se produce ya será otra cosa 2013 sale la película 12 años de esclavitud es una película sobre un un esclavo negro en una planta de algodón en el sur de eeuu en la época pues donde ya se está empezando a abolir en algunas zonas la esclavitud son sus costumbres los de las costumbres anglosajonas así que hay que respetarlas el caso es que el protagonista de la peli es una persona real que existió en la vida real y se llama solomon northup y este hombre era un músico libre no era esclavo al principio que bueno vivía su vida era un tipo oculto y tal y tenía un hijo que se llamaba alonso alonso con zeta lo que pasa es que lo pronuncian alonso alonso o sea no dicen alonso tenía un hijo que se llamaba alonso y era músico primera comparación con el piloto que nos que nos ocupa hoy hamilton bueno hamilton siempre ha ha expresado un interés bastante grande por la música durante toda su su trayectoria ha colaborado con dj y con raperos y tal y bueno se podría establecer el paralelismo aquí de que en 2007 en su temporada de rookie se convierte un poco en el padre de alonso porque queda delante de él en el mundial ya sabéis que nosotros no estamos de acuerdo con esto pero podemos incluirlo vamos a nos ha llegado esta información del oráculo nosotros la vamos a transmitir más cositas a solomón northup un buen día estaba en el el día no fue bueno la verdad pero estaba en el sur de esta un buen día fue un día de mierda para solomón pero él estaba de fiesta bebiendo con dos tipos y lo que no se dio cuenta es que esos dos tipos le echaron droga en la bebida y al día siguiente northup se despertó y había sido secuestrado y lo habían convertido en esclavo en una planta de algodón efectivamente en la película el dueño de esa planta de algodón en la película de 12 años de esclavitud el dueño se llama William Ford nos quedamos con este nombre William Ford pues bueno Lewis Hamilton ya digo estamos comparando dos vidas no nos justificamos más porque la gente que nos quiere funar ya lo está haciendo digamos lo que digamos entonces claro a Hamilton recordemos que lo reclutan dos hombres también como lo había pasado a northup no sé si le echaron algo en la bebida sinceramente espero que no pero bueno tenemos por un lado a Toto Wolf que venía de Williams y a Nicky Lauda que debutó en la fórmula 1 con un motor Ford como se llamaba el dueño de la plantación que secuestra iba a decir a Hamilton al bueno de northup se llamaba William Ford ahí ya se empieza a poner complicada la cosa el caso es que Solomon Northup pasa 12 años siendo esclavo en esa planta de cultivo de algodón quien lo iba a imaginar llamándose la película 12 años de esclavitud pues el tío estuvo 12 años siendo esclavo y yo te pregunto ¿cuántas temporadas va a completar Lewis Hamilton antes de irse a Ferrari en el equipo Mercedes? temporadas completas en el equipo no como motos en el equipo Mercedes AMG Petronas F1T pues de 2013 hasta 2024 que será cuando cumpla su último año un dedito otro dedito otro dedito va a contar uno a uno 12 temporadas se puede equivocar efectivamente son 12 temporadas las mismas me lo he tenido que contar uno a uno porque tengo el dato delante las mismas temporadas de Fórmula 1 que pasó Solomon Northup en la planta de algodón el caso es que afortunadamente pues Solomon Northup pudo dejar de ser esclavo en vida o sea no es que muriera siendo esclavos sino que consiguió su liberación y como lo hizo pues él estaba en la planta de algodón estaba en Red River río rojo si lo traducimos al español y desde ahí desde ese río rojo pudo contactar con su familia con amigos en Nueva York y con el gobernador de Nueva York que era de la zona que ya había abolido la esclavitud en Estados Unidos total que pudieron sacar a Solomon Northup y devolverlo a su vida libre claro si pensamos en Lewis Hamilton por cierto el Red River este que os digo está en Lewis y Ana el estado de Estados Unidos ¿cómo repite? en Lewis y Ana hostia Luis eh Luis y Ana ¿quién será la tal Ana? ¿quién será Ana? eso ya no sé quién coño es Ana pero bueno ficha por el equipo rojo justamente y ¿quién lo saca de Mercedes? ¿quién le propone vivir otra vida quizá más libre? un tío que nació en Nueva York el gobernador de Nueva York había salvado a Solomon Northup y un tío que nació en Nueva York como John Elkahn presidente de Ferrari del equipo rojo saca a Lewis Hamilton de este río rojo en el que estaba ¿y qué pasa después de abandonar la planta de algodón? ¿qué le pasa después a Solomon Northup? pues que afortunadamente pues él vive una vida libre se reúne con con su familia y tal y el tío se empezó a dedicar a dar charlas conferencias por todos los lugares de Estados Unidos y también de Canadá justamente hablando pues contra el racismo eh defendiendo campañas eh contra la la esclavitud a favor de la abolición de la de la esclavitud claro si lo piensas ¿qué le ha prometido John Elkahn al sacar a a Lewis Hamilton de de su esclavitud en Mercedes? pues justamente en el contrato según se ha comentado eh se establece que que John Elkahn y Ferrari van a invertir mucha pasta en las campañas eh sociales de Lewis Hamilton contra el racismo ahora contra la esclavitud pues ya está un poco más pasado de moda pero también también le molan estos temas entonces si lo piensas es que Lewis Hamilton es el nuevo es el protagonista de la secuela de 12 años de esclavitud claro esto tiene que quedar en petit comité no podemos ir por ahí por el mundo diciendo que V9 ha dicho que Lewis Hamilton tiene una vida paralela con el de 12 años de esclavitud aparte no hay ningún patrón que se repita entre los dos como hemos dicho o sea ¿qué patrón dirías que se repite? hombre se repiten todos o sea no tenías que decir que no que ninguno ah vale vale no tiene sentido la comparación no tiene sentido la comparación no tiene nada que ver pero ahora fuera coña o sea habrá gente que haya escuchado este dato y esta prorata y habrá dicho madre mía que animales pero que terroristas de mierda pero como como cruzáis esta línea pero hostia uno no puede cerrar los ojos y desoír esta comparación tan suprema porque es que son 12 años con esta lo del William Ford con lo del hijo que se llama Alonso el tío de Nueva York que te salva de la esclavitud y tal me parece demasiado jugoso y no podíamos dejarlo pasar así que pedimos perdón a todo el mundo ahora mismo estoy levantando un puño para el que no me vea y no me arrodillo porque estoy sentado tú sabes te doy otro dato que esto lo estoy mirando dame otro dato al barro vamos al barro vamos al barro vamos al barro estaba mirando por eso me habrá soltado un poco distraído porque he dicho voy a aprovechar para mirar la ropa la mercadotecnia que vende Lewis Hamilton digo hostia que vendieron mercadotecnia de 12 años de esclavitud no me jodas tú sabes tú sabes porque destaca la ropa de Hamilton respecto a otras marcas así deportivas de pilotos y tal y casi lo tienen como un reclamo porque utilizan muchísimo incluso un 80% luego el otro 20% es poliéster reciclado pero se basa en el uso de algodón ecológico no me puedo creer no me puedo creer que hayas comparado que claro como las camisetas de Hamilton están hechas de algodón es que vamos este podcast hay que borrarlo Manuel estamos a tiempo es un dato a ver es una buena noticia que las camisetas estén hechas de algodón o sea es un buen material para la ropa y ecológico tiene una cosa ahí que destaca ¿es ecológico el algodón? algodón ecológico y el poliéster reciclado o sea claro es Hamilton tiene que ser todo ahí tú sabes vamos a vamos a hacer un poco de behind the scenes un poquito de entresijos de cómo se elaboran los guiones la persona real que secuestró a a o sea a Solomon se llamaba no sé qué Birch y he buscado el apellido Birch y resulta que es abedul te puedes creer que está un buen rato está un buen rato mirando cuántos abedules hay en Austria si realmente el abedul es el árbol más común en los Alpes austriacos pero no no era el árbol más común porque ahí estaba fácil la comparación ya no me acuerdo había pues abetos hayas no sé cosas así de Amsterdam PSV de todo de todo sí que te digo que hay veces que el oráculo juega con nosotros mismos y yo no sé si todavía este dato va a ser bueno para Hamilton malo para nosotros seguro o sea no lo tendríamos que haber dado en ningún momento pero va a ser bueno para Hamilton o malo para Hamilton porque sí esto es un punto importante claro 12 años de esclavitud en esa comparación en el caso de Hamilton tanto como esclavitud contando que se ha llevado una morterada de dinero y que ha conseguido todos o casi todos sus éxitos menos ese título que consigue con motor Mercedes pero en McLaren en 2008 bueno pero tú que prefieres ganar muchos títulos y ser un esclavo o no ganar tantos títulos y ser libre la libertad es lo que más se valora claro entonces si nos ponemos a hacer esta comparativa de títulos el bueno de Solomon Rondón que tenemos por aquí lo que cuenta en el libro donde la parte gorda donde están por así decirlo los títulos fue cuando estaban esos 12 años de esclavitud luego sí que es verdad que se dedica a dar charlas y tal pero si no le dedico tanto el libro y si la película ya es lo que te ponen como una nota al pie como intríngulis para contar porque igual Hamilton ahora en 2025 es súper feliz pero no consigue tantos títulos bueno ahí está la cosa se puede enfocar de dos maneras distintas ¿por qué este dato explica que Hamilton va a ganar el campeonato? porque lo acabo de mirar y la película 12 años de esclavitud ganó el Oscar entonces ahí puedes decir pues uno ganó el Oscar y el otro va a ganar el mundial o se puede mirar desde el punto de vista de pues mira con este dato no te aseguramos que seas campeón del mundo Luisito pero te aseguramos pues una una vida más próspera ¿no? y tocar tu musiquita padrear a tu hijo Alonso y bueno estar dando tus charlas tus campañas BLM y cobrando una morterada de pasta de un tío neoyorquino ya está y como dato extra que no tiene nada que ver es simplemente la autistada en esas nominaciones a los Oscar el mejor diseño de vestuario consigue la nominación pero no lo gana Patricia Norris uy 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 claro ahí se podría decir que gana los pilotos del día Norris pero no gana el campeonato o sea igual Patricia Norris yo no sé en qué habrá trabaja en 2024 pero igual trae muchísimos éxitos madre mía ¿qué estás buscando? estás buscando a Patricia Norris ahora mismo ¿no? y no ¿no va a tener muchos éxitos Carlos? no está muerta ¿cuándo murió Patricia Norris? en 2015 o sea no la hemos matado nosotros quiero decirte pero vamos 20 de febrero o sea habrá gente escuchando pues un minuto de silencio los que estéis escuchando este podcast a 20 de febrero que habrá alguno seguro es verdad 20 de febrero de 2015 83 años a ver si pone la cosa ya estaba en edad hombre 83 años depende todavía da pena pena da siempre pero me refiero que si se muere con 97 una persona y dices hombre sí pero que yo me estaba imaginando yo que sea una mujer de 50 y pico ¿sabes? además claro sería el nombre de casada supongo porque el nombre de nacimiento era Patricia Ann entonces uff ahí queda la cosa pues fue nominada claro aquí me pone que fue nominada tres veces no es por nada la gente de wikipedia que espabile porque las cosas en Film Affinity mucho más fiable y web española aquí la gráfica esta de mierda la tienen mal luego la información la tienen bien pero que espabile los de wikipedia que me la vayan editando que yo como experto en Patricia Norris hombre es que estoy muy ofendido necesitamos todos los datos de Patricia Norris al corriente vamos a intentar oír de este dato Carlos vamos a oír como hizo el bueno de su planta lo creáis o no estos son los datos por los que Mercedes va a ganar el campeonato ahora vamos con la versión negativa imagínate no no antes de la negativa la pregunta final que te haré cuando pasamos los de por qué no va a ganar ya lo sabemos todos bueno a ver qué pasa con ellos qué confiamos la pregunta va simplemente a un tema de sensaciones de piel de gallina gallina de piel a ti independientemente el resultado que vayan a tener porque a mí me pasa por ejemplo que una cosa es lo que pienso de corazón o la sensación que me da y otra el resultado real que creo que van a tener a ti Mercedes te mete mucho miedo ahora mismo sí me mete miedo pero te tengo que preguntar a qué venía lo de piel de gallina gallina de piel porque es que para mí es que ya me estoy adelantando al final del podcast que es cuando contestaré eso así que mira contesto yo y tú guárdate la respuesta para el final y así concluiremos con eso a mí Mercedes me mete miedo por sensaciones es decir yo veo esa presentación yo veo lo del alerón delantero y por cosas que han logrado en el pasado a mí la piel se me eriza yo digo uy estos cabrones me la van a liar eso sí cuando lo pienso en frío yo creo que no van no son los firmes candidatos a ganar el mundial el próximo año de hecho los primeros motivos serios por los que no va a ganar creo que van un poco orientados por ahí así que si te parece empezamos vale te mete miedo entonces Carlos si me voy a saltar un poco el guión vamos con el el que tenemos apuntado como segundo motivo las palabras de Toto Wolf a mí me da una sensación rara es lo que comentábamos el otro día o sea nunca te puedes creer a Toto Wolf ni siquiera cuando te da la hora ni cuando te dice si llueve o no o sea no te puedes creer a Toto Wolf sabes que siempre va a haber algo entre líneas pero esta vez el método que ha utilizado para contar sus sensaciones sobre el coche me han dejado más fuera de lugar de lo habitual o sea esas palabras tan conservadoras ese de no tengo una bola de cristal no puedo asegurar nada yo espero hacer un buen trabajo ese es el objetivo este año estar delante de Ferrari McLaren y Aston Martin o sea ese tipo de palabras y sobre todo lo que dije en el podcast de noticias esas palabras que había dicho para echar la vista atrás y decir bueno dentro de unos años veremos que habíamos sido terceros y segundos y que tampoco era para tanto cuando venía justo diciendo estos últimos dos años precisamente que ser tercero y segundo en Mercedes es una puta mierda que ellos tienen que ganar y el resto da igual entonces no sé quizá quizá nosotros estamos cagados por ese miedo irracional que tenemos a gente que está tan bien metida que ha ganado tanto que que es tan inteligente que es tan civilina ese equipo Mercedes pero quizá es un miedo irracional y realmente están en una en una etapa de cambio de ciclo de es el último año de Hamilton y no me esperaba que se fuera a ir a un año de que de que suceda nos han pillado en bragas acabamos mal la temporada pasada ahora hablamos un poquito de eso hay muchas cosas nuevas en el coche y si empezamos mal otra vez y ya nos cuesta coger el rebufo del resto de equipos esas dudas de no querer salir ahí dar la cara y decir vamos a triunfar y ahora sí estamos para ganar sí que me da un poco una sensación de duda en Mercedes entonces si hablamos de ese cambio de ciclo y con la versión positiva que decía antes de la oportunidad que tiene Mercedes con el adiós de Hamilton también podemos ver la versión negativa de que bueno muy bien cambio de ciclo el adiós a Hamilton establecerse como equipo grande y pasar página pero este tipo de situación no suele traer éxitos inmediatos que es lo que necesita Mercedes ahora mismo incluso te diría en eso de sensaciones estoy muy de acuerdo contigo porque vamos a tirarnos a las últimas temporadas y además casi nos sirve de pequeña cuña para estos test de pretemporada que se van a hacer miércoles, jueves y viernes de esta semana y que por supuesto tendremos contenido sobre ello incluso en 2021 2021 que fue un año donde pelaron el mundial y tuvieron coche para ganar el título o sea no creo que fue determinante como si lo fue en el caso de 2022 y 2023 en 2020 arrasa Hamilton es de las mejores temporadas que le he visto como piloto y empieza y ya notas que oye que siguen a un nivelón pero Red Bull está ahí que le puede presentar problemas y llega Bahrein y te gana Hamilton con cosas raras que recordamos que es cuando fue la polémica por ese adelantamiento que consideraron ilegal de Verstappen etcétera pero te gana Hamilton y ya estábamos todos otra vez con la sensación de hostia como empezamos así si este Mercedes que es tan malo nos lo han vuelto a hacer porque Mercedes durante todas sus pretemporadas se han escondido de una forma exageradísima que pasó llegamos a 2022 y aunque tenían muchos problemas estábamos cagados porque decíamos hostia la están volviendo a hacer se están escondiendo están aquí fingiendo que no tienen nada que hacer era verdad tenían problemas nos plantamos en 2023 otra vez realmente seguro que han solucionado sus problemas otra vez nos quieren hacer el lío se están escondiendo como va a estar Aston Martin con un motor Mercedes por delante de ellos tuvieron problemas a inicio de temporada claro sensaciones las que queramos pero lo que nos tiene que dar esa confianza ya no es algo de que todas las temporadas nos han hecho el lío en los test las últimas tres no las últimas tres mostraron lo que tenían y luego tenemos más más motivos y es que ya vimos un Mercedes el año pasado como cosa positiva hemos comentado que empezaron muy pronto con el desarrollo de esta temporada Russell durante la segunda mitad de año salió muchas veces a decir que al menos se habían dado cuenta a tiempo o sea un poco ese discurso tan familiar de equipos que la lían que tienen que cambiar de concepto y que salen y dicen bueno al menos tenemos tiempo para solucionarlo pero yo me acuerdo mucho de esa carrera de Brasil de 2023 me acuerdo en general de esa carrera porque fue muy feliz para nosotros pero recordemos la patinada que mete Mercedes ese fin de semana sobre todo en carrera era el fuerte del equipo la degradación el ritmo de carrera el ser un equipo muy sólido y la lían con los dos pilotos no se sabe muy bien por qué van tan lentos venían además de ese fin de semana en Estados Unidos cuando habían tenido la descalificación y demás y recuerdo que salió Toto Wolf aparte de decir que era el peor fin de semana de su carrera deportiva que todo era un desastre y todo era una mierda recuerdo muy bien que dijo que sí se podía achacar el tema que habían tenido que subir el coche que habían tenido que hacer esto y lo otro temas mecánicos pero que había que mirar un poco más la perspectiva global que realmente no sabían muy bien qué es lo que había fallado qué pasaba si era cosa del concepto y tal entonces en Brasil estamos hablando de una carrera que era muy al final cuando ya habían introducido muchas mejoras más destinadas a 2024 que a 2023 y ya vimos que hubo momentos en los que ellos mismos no entendían su propio desarrollo entonces ¿por qué no va a ser posible que el inicio de temporada se les haga cuesta arriba otra vez? que no les salga todo bien desde el principio y tal que siempre nos echamos las manos a la cabeza y decimos que Mercedes va a ganar va a ganar va a ganar pero es lo que tú comentas en 2022 lo dijimos y en 2023 también y la verdad es que no no han ganado entonces bueno puede ser puede ser que haya algo de verdad alguna vez en algo que dicen esta gentuja y esto solo en la parte del coche con los pilotos es que quizás también pueden tener problemas o sea ya en 2023 esta relación chachi piruleta entre Russell y Hamilton fueron los primeros toquecitos y ojalá esto es como un deseo independientemente que vaya muy bien o que sea en el décimo coche cosa que dudo quiero que se maten quiero que se saquen los ojos violencia física no me vale simplemente con un empujoncito o un insulto queremos violencia V9 a favor de la violencia drama británico con la prensa británica de por medio o sea molaría mucho molaría mucho que se calentara más en la situación en la que está Hamilton que ya ha fichado por Ferrari y esto puede ser clave si esto ya hemos comentado los motivos serios ya hemos aquí dejado nuestros traumitas con Mercedes y tal que pasó la última vez que Ferrari hizo un fichaje estrella estamos hablando de fichaje estrella o sea de un de un piloto muy importante británico recordemos que es el último fichaje en vida de Enzo Ferrari del comendatore lo comentamos ya en el podcast de Ferrari de hecho porque es que a Ferrari tampoco le fue muy bien antes de traer a Mansell pero bueno efectivamente fue Nigel Mansell ¿cómo fue la última temporada de Mansell antes de desembarcar en Ferrari? pues fue una puta mierda fue una puta mierda pero hasta unos límites insospechados porque esa temporada solo pudo terminar dos carreras en toda la temporada el resto fueron todo DNFs y en un equipo como Williams con el que ya había luchado varios mundiales que no es que viniera Ferrari a partir de competir en no sé dónde entonces bueno si establecemos esa comparación ese paralelismo de pilotos muy importantes británicos que acaban en Ferrari y que anuncian el fichaje con tiempo que se preocupe Lewis Hamilton eso sí acabó dos carreras Mansell en ese 1988 pero las dos fueron podio y quedó segundo pues ala ¿tú crees que Hamilton firma dos podios? no no creo ¿y tú? yo firmo 22 DNFs de Hamilton ya no o sea yo quiero que Hamilton esté arriba porque quiero que los buenos estén arriba pero molaría como drama ¿no? en la Fórmula 1 además es que Mercedes las opciones que tiene de ganar es una cosa que buscando datos me he dado cuenta es algo súper básico pero que quizás no tenemos en mente si Mercedes no gana en 2024 va a igualar su peor racha en la historia de la Fórmula 1 sin ganar es que vaya rachas tiene Mercedes esto es tremendo 2010 o sea super rachas 2010 2011 2012 y 2013 sin ganar y ya y fin y arrasan es que ¿qué otras temporadas había tenido Mercedes en Fórmula 1? las había ganado todas siempre había sido exitoso por así decirlo Mercedes la peor posición en un campeonato de constructores creo que es una quinta plaza y luego fueron cuartos en esos años y ya en 2013 son subcampeones no me confundo o sea es que están ahí y de hecho son tan grandes que incluso los datos negativos se nos cuelan campeonando campeonando pero ¿a qué precio? así lo vamos a introducir este dato antes hablamos del caso de Jim Clark que era el piloto con más victorias y tal pues Jim Clark le quitó el récord de victorias en la Fórmula 1 en ese momento a otro piloto también muy famoso muy conocido concretamente de Mercedes y estamos hablando de Fangio no es nuevo el hecho de que el piloto con más victorias de la Fórmula 1 compita en su último año con Mercedes antes de irse a Ferrari esto ya ha pasado y de hecho lo hizo Fangio en 1955 ganó el mundial ganó el mundial de pilotos a priori podría parecer oye pues éxito absoluto de Hamilton bueno puede ser campeón puede ser campeón pero ¿a qué precio? ¿por qué Fangio se tiene que ir de Mercedes y por qué Mercedes se tiene que ir de la Fórmula 1? pues justamente fue por el desastre de Le Mans de 1955 un accidente masivo en las 24 horas justamente con los dos pilotos de Mercedes uno era Fangio y el otro era Pierre Levers que están inmiscuidos en el accidente y no fue un accidente Levers no fue un accidente nada Levers y bueno pues el propio Pierre Levers pues lamentablemente falleció y con su accidente provocó la muerte de 83 espectadores o sea una de las mayores no es más que ni va a haber muchas muertes en este programa ya hemos avisado de que hoy se iba a hablar de muertes también de esclavitud o sea bueno es un podcast absolutamente para la historia del infierno pero bueno fue un accidente muy sonado muy grave obviamente que cambió el automovilismo y entre otras cosas pues algunas consecuencias que tuvo aparte de la retirada de Mercedes del automovilismo hasta 1989 y como constructor de Fórmula 1 ya no volvió hasta 2010 como sabemos comprando el equipo Brown pero bueno en ese momento se prohíben las carreras en Suiza en España en Francia y en Alemania los países fueron levantando la prohibición excepto Suiza que tardó hasta 2018 y esto lo estaba pensando antes ¿sabes cuántos años tardó? 63 años justo el número de Russell otras casualidades que hay aquí más absurdas pero bueno hay que comentarlo así que bueno eso que si Hamilton gana y vuelve a cumplir ese precedente de piloto de Mercedes muy exitoso que se va a ir a Ferrari pues ya sabemos cuál va a ser la consecuencia y como anécdota de esas 24 horas de Le Mans esto me parece acojonante las ganó Mike Hawthorne el primer campeón británico de la Fórmula 1 que justamente ganó con Ferrari por cierto que tuvo una una muerte un poco extraña que ya comentamos en V9 y tal pues él ganó las 24 horas de Le Mans ese año con Jaguar y claro no estaba el ambiente para para mucha celebración pues él lo celebró la carrera no se había suspendido para meternos en el papel de cómo era el automovilismo ¿y quién provocó ese accidente Carlos? bueno es que el tío salió ahí con el champán a celebrar he ganado he ganado la hostia un poco como Chihis cuando gana la copa pistón y le lanzan la copa ahí al escenario con el pequeño inconveniente claro fue un poco criticado Hawthorne porque había provocado el accidente él o sea el accidente se había provocado justamente porque él había adelantado en la recta y demás había frenado súbitamente porque tenía que parar en boxes y por detrás pues hubo una una cadena de choques y fue cuando Lebeck pues salió volando despedido a la grada que por cierto el vídeo está en youtube si queréis verlo es un poco desagradable pero pero está está el vídeo del accidente de cómo Lebeck sale a la grada volando y recuerda un poco algunas escenas de película pero es que es la realidad así que bueno si os lo podéis evitar yo me ahorraría si alguien tiene curiosidad por ver lo que pasó y cómo eran los accidentes y cómo o sea se puede ver está ahí a partir de aquí oye me ha gustado mucho la comparación que has hecho con el personaje de Carson nunca lo había pensado claro y es que tienen tienen detalles de la forma de ser un poco sí un poco sí es ese de bueno yo quiero ganar yo he ganado si os habéis muerto 83 personas pues mira lo siento chico siendo personas vamos a decir bueno personas o coche un poco raritos por así decirlo que no levantaban mucha simpatía sí sí oye me ha gustado de verde no es la primera comparación que hemos hecho este mes con chick hicks porque se nos hizo viral el otro día un tuit comparando a botas con chick hicks y con el coche verde y demás sí sí carisma directamente Hamilton no ponemos en duda que es de los mejores pilotos de la historia ni muchísimo menos pero parece que en sus decisiones siempre ha caído de pie en todo lo que ha hecho casi de una forma diabólica parece que tenga un pacto con el demonio parece no Manuel lo tiene ha sido inglés sí la cosa está en que existe la maldición de Lewis Hamilton y se está volviendo a cumplir cuando se va de McLaren analicemos un poco lo que va ocurriendo en 2011 compite con un piloto británico con Jenson Button el cual consigue ganarle a Hamilton cosa que parecía impensable al año siguiente justamente las aguas vuelven a su cauce y Hamilton es el que queda por delante de Button incluso con muchísima diferencia de pilotaje te diría creo que por puntos Button quedó más cerca de lo que debería fue un año donde tuvo bastante mala suerte en 2012 pero eso sí fueron años donde además lo de ser amiguitos lo llevaron regular poco a poco aumentó la tensión tuvieron esos problemas con Hamilton filtrando la telemetría por Twitter por ese prototwitter que había en esa época donde no había un equipo de marqueteros detrás era todo maravilloso y justamente Hamilton en ese 2012 cuando todavía creo que eran quedaban seis carreras anuncia que se va a Mercedes a partir de ahí McLaren pasa por la peor época de su historia poco a poco se ha metido en un pozo le costó 10 años volver a ganar una carrera todavía no han luchado por un campeonato como lo hicieron esos años en el mismo 2012 donde te estoy diciendo que Hamilton anuncia su marcha del equipo McLaren tiene un coche para ganar pero desperdician la oportunidad o sea son muchos elementos vayamos un poquito al presente en 2022 un piloto británico Russell consigue ganar a Hamilton al año siguiente en 2023 lo que ocurre es que vuelven las aguas a su cauce vuelve todo al río rojo por así decirlo uy 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 no salimos de ahí lo siento mucho de ahí no vamos a salir ya y de la cárcel tampoco Hamilton consigue ganar a Russell eso sí la tensión va en aumento por el toque que tuvieron por algún rocecillo que han tenido fuera de pista ya se nota que tan amiguitos como querían hacernos pensar de somos británicos pues nos llevamos bien porque todos los ingleses somos amigos claro no está siendo así y justamente Hamilton anuncia la marcha del equipo Mercedes después de tantísimos años 12 en el equipo no sé si lo hemos comentado en algún momento para irse a Ferrari va a volver a pasar que van a tener un coche ganador y a partir de ahí lo van a desaprovechar de una manera u otra en 2024 y va a volver a pasar que desde ese 2025 con Hamilton ya fuera del equipo van a fracasar vamos a vivir una mala época además estoy pensando que la última victoria de McLaren fue en Brasil 2012 y no ganan hasta Monza 2021 con la de Ricciardo la última victoria de Mercedes es justamente en Brasil 2022 sí pero y justamente la consigue el compañero de Hamilton correcto pero ahí te equivocas porque Brasil 2012 no existió es verdad esa carrera no se disputó no se disputó el otro día por Telegram por cierto os animo a que os metáis nos preguntaban pero como que no se disputó si yo he mirado en Wikipedia ya están todas las carreras que no todo mal en Brasil 2012 es una construcción social no se disputó pero bueno si seguimos con el patrón hasta 2031 no hay victoria de Mercedes en Fórmula 1 esta frase va a ser para coger el cortecito cuando ganen doblando a todos en Bahrain una polla y los huevos nada nada de este podcast no se coge ningún corte ni reel ni clips ni nada prohibido manda narices eh Carlos manda narices manda narices manda narices ya que estamos con pilotos británicos un poquito de cultura anglo nos ponemos satánicos nos ponemos satánicos hoy oye hace poco no le dedicamos un no arrancamos a Harry Potter o lo he soñado Manuel o sea es para hacer el personaje o me lo estás preguntando en serio si le dedicamos un podcast o sea eso pasó me refiero yo recuerdo que hicimos uno hace mucho tiempo de sagas el de Harry Potter llegamos a hacerlo madre mía que ictus le ha dado a este chaval eh no en serio si que lo hicimos o no llegamos a hacerlo y lo tenemos pendiente o algo y lo hemos hablado tú que crees tú que crees yo creo que lo hicimos sabrías decirme más o menos cuando hicimos un podcast sobre Harry Potter es que claro a lo tonto las semanas pasan volando la anterior no grabamos pues hace mínimo mes y medio o así seguro ¿no? si eso es que no me acuerdo hostia hostia chaval o sea ¿cuándo grabamos? no lo hemos grabado Manuel hace una semana la semana pasada no grabamos esta semana no hubo no arrancamos la anterior fue el podcast de hoy no arrancamos sobre la saga de Harry Potter pues bueno un podcast maravilloso el que grabamos madre mía es un podcast maravilloso os invito a escucharlo los de no arrancamos los encontraréis en la pestañita de comunidad sí sí los tenéis todos ahí los que le dais al botón azul viagra de apoyar por supuesto yo lo voy a escuchar ese último porque seguro que es divertidísimo tú no te acuerdas que estuvimos hablando de que Harry Potter era una saga masónica y estuvimos pues hablando de cosas de Harry Potter o sea lo de sí que me van sonando cosas me acuerdo que empezamos hostias chaval que blancazo tiene bueno 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 es que grabamos mucho contenido a la semana pero yo para sobrevivir a V9 tengo que disociar Carlos si no me muero la cosa porque estamos hablando de Harry Potter Carlos bueno porque esto es una comparación que hemos hecho varias veces pero que no está de más recordaros porque el desenlace digamos que es beneficioso para nosotros Hamilton es Voldemort y ala claro es muy fácil pensar pues han cogido al malo a Hamilton y han dicho pues ala es Voldemort no 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 que no se queda ahí la cosa empezamos a a enumerar comparaciones entre uno y otro empecemos por las obvias los dos están calvos esta no estaba aquí los dos son calvos los dos tienen a una serpiente como mascota uno tenían a Ginny y el otro a Russell creía que iba a ir por otro por otro lado lo de la mascota serpientil ¿por cuál? no no por nada vale vale bueno primera comparación es la más obvia visten o sea os estaba refiriendo a la vestimenta visten de negro son los señores oscuros cada uno en su en su deporte y además visten de negro pero los detallitos son en verde Hamilton siempre ha tirado esta gama de colores tan tenebrosa de negro verde morado hay el patrocinio de Monster ha jugado su papel que de hecho lo va a mantener Petronas podría ser verde también sí o sea es que tiene muchísimas cosas ahí esa es la primera luego también importantísimo los fans el team LH44 es perfectísimamente comparable a los mortífagos ¿quiénes son peores? los el team LH44 vale o sea básicamente esta comparación va por ese amor al líder como lo defienden ante todo son ingleses en su mayoría aunque hay mucho friki de ay pues a mí me gusta Hamilton porque soy de no sé dónde bueno lo que tú quieras déjame en paz además le siguen por temas raciales sí que es verdad que cada uno en un bando diferente vamos a decirlo pero ahí está la comparación luego esta ha quedado más en desuso pero sigue ahí el escudero su escudera más bien en un caso era Bellatrix Lestrain que era la que estaba más zumbada y la que más le seguía a todas partes y por otra a Ángela ¿qué será? ¿qué será de Ángela? ¿qué será de Ángela? ¿Ángela Cullen? ¿cómo se llamaba? sí exactamente y a partir de ahí tú piensa que más o menos sí que se mantiene porque Bellatrix en los libros también muere y Ángela ya no está en el equipo de Hamilton o sea podemos seguir estirando el chicle otra muerte por esa parte otra muerte no sé no la puede desachacar ni a mí ni a V9 culpa de JK si mañana muere Ángela Cullen la culpa no es de V9 si muere Angeline sí que es nuestra culpa porque es una señora joven pero no sé una persona sobre ningún podcast de Fórmula 1 ha hablado sobre Ángela en los últimos dos años o sea si lo hacemos hoy y mañana muere esta sí que hay que colgarse la medallita y ya está una mujer joven que no tiene enfermedades que a ser caso no no mucho ejercicio físico y tal mascota yo he dicho en este caso a Russell pero la comparativa también aquí más fácil es por una parte Najini y por otra Rosco más motivos famosos por su nariz uno no tiene y otro sí que tiene pero la que estuvo liando durante año y pico de pues me pongo el pendientito pues el piercing no me lo puedo quitar pues esto no es malo para la seguridad todo el rato lo mismo ¿en qué quedó aquello al final? se llegó a es que no me acuerdo porque se dio tanto por saco que no sé si al final la FIA dijo mira pues súbete con los pendientitos o si al final se los quito creo que la cosa quedó el problema está en que no lo habrá hecho y se volverá a poner de excusa en que sí que le decían a Hamilton esto no lo puedes llevar pero como es cierto que por la forma en la que está puesto tienes que hacerte una semi una operación cuando puedas ya lo haces tú a tu ritmo sí entendemos la situación él defendió que si se quitaba los pendientes X pendientes que tenía por ahí tal podía haber deformación de su físico no sé qué así que pues por eso le dieron la vista gorda y dijeron vale va y en esta comparación ambos son mestizos el padre de Hamilton es negro la madre es blanca y de hecho podéis buscar vídeos graciosísimos de Antonio Lobato en las que sean coincidencias entre la narración y lo que está mostrando la Fórmula 1 en pantalla vale y a Voldemort le pasaba justo lo mismo tenía un padre que era Magel y la madre que sí que era Maga bruja en este caso creo que prefieren que se les llame así no estoy tan ahora les pregunto ahora les pregunto a ver qué nos dicen tienen título son nobles ambos por un lado tenemos a Sir Luis Hamilton y por otro a Lord Voldemort y además es que nacieron con una semana de diferencia uno nace el 31 de diciembre y Hamilton el 7 de enero mira qué cosas regalito de reyes la cosa está oye vale Hamilton es Voldemort Carlos pero cuéntanos por qué esto es importante porque esta comparativa va a traer el hundimiento de Hamilton pero voy un paso más allá y el tricampeonato de Fernando Alonso uy 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 madre mía vamos a ver la profecía de Harry Potter por la cual Voldemort había perseguido a Harry Potter era porque pues le iba a derrotar a alguien del séptimo mes además en el final de la saga pues cuando intenta matar a Harry Potter con la varita de Sauco y todo esto la varita más poderosa y eso el hechizo le rebota porque Harry es el verdadero dueño de esa varita entonces a Voldemort en ese momento pues no le sirve de nada tener siete horrocruxes no sé si habéis establecido algunas comparaciones pero lo vamos a explicar Hamilton tiene que derrotar según la profecía alguien nacido en el séptimo mes Alonso nació en el séptimo mes entonces intentará derrotarlo con el motor Mercedes el más poderoso el más fiable y demás pero se encontrará con que Hamilton no es el verdadero dueño de ese motor sino que el dueño de ese motor también lleva motor Mercedes es el Nano entonces a Hamilton no le servirá de nada tener siete mundiales mismo número de mundiales que de horrocruxes esto me parece me parece duro sí pero es que además parece que hayamos dicho Fernando Alonso como alguien podría haber dicho vale Logan Sargent no te jode de toda la parrilla actual de Fórmula 1 ¿sabes cuántos pilotos nacieron en el séptimo mes? ¿uno? ¿uno? ¡buf! madre mía solo Fernando Alonso puede ser el elegido solo él pero es que además ¿cuántos títulos de Fórmula 1 tiene Fernando Alonso? ¿dos? dos ¿cuántos tenía Harry Potter? ¿cuántos mundiales? ¿cuántos mundiales de Fórmula 1 tenía Harry Potter cuando le intenta derrotar Voldemort? bueno la comparación es que tenía dos títulos Harry Potter por un lado el torneo de los tres magos y por otro lado la copa de la casa completamente amañada del primer libro de la primera película cuando Dumbledore llega y dice mira por mis huevos morunos 50 puntos para Gryffindor y os vais a la mierda Slytherin entonces tenía dos títulos justamente lo de ser campeón que es algo que podía decirle Harry a la cara a Voldemort lo dice también Alonso el otro día dijo bueno ahora mismo hay tres campeones del mundo en la parrilla y solo uno está disponible para el año que viene o sea prácticamente esto sería como una copa de los tres magos ojo ojo o sea es que ya estamos esquizofrénicos perdidos o sea cada frase siguen ahí los motivos claro es más es más es más es más seguimos vamos a ir aquí mentalizando brainstorming Harry Potter tenía un mejor amigo vale que recordemos que pilota su coche en Harry Potter y la cámara secreta vale vale el de la familia con unos padres que clarísimamente le querían más a él que a su hijo ¿de qué color es el pelo del mecánico de Alonso? Fernando Alonso conduce y va en el coche de ese amigo del Ancestrol que tiene un padre Laurencestrol que clarísimamente le quiere más que a su hijo sí 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 y tenemos al pelirrojo ahí con el coche o sea es todo una Aston Martin el equipo Aston Martin es una metáfora de la familia Weasley es que está ahí porque tenemos el componente del pelo tenemos el componente de la amistad del padre que tiene un hijo que no sé qué la madre en este caso ¿quién sería? la que se va a cargar a Angela la cosa está que claro aquí la hermana del Ancestrol se llegó a presentar para Eurovision ¿no? en algún momento sí Fernandito tienes un plan el nano tiene un plan va a hacer cosas veremos el hijo de Harry Potter bueno uno de los hijos se llamaba Albus Severus el de Alonso sería un poco como Flavio Laurens Alonso buf buf no pero es que aquí claro espera 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 que hay más es que buf buf me recoloco un poco y todo te ha puesto cachonda ahora mismo se está haciendo una paca debajo de la mesa pongo aquí las manos para que veáis que el hijo de Harry Potter ¿cómo se llama? Albus Severus Potter y le explica dos de los grandes magos que hemos tenido bla 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 y uno es Albus que sería el equivalente además ese pelo blanco y tal a un Flavio Briatore un tío que sí que parece que le ha apoyado desde el primer momento aunque ha tenido algún rocecillo al que también le ha ido la vida a nocturna seguramente que ha hecho cositas ese es uno pero el otro es Severus Severus Snape un tío que en algún momento estuvo en el bando del enemigo formó parte de esos mortífagos fue un representante directo de Lewis Hamilton es más casi como su guerrero más letal en algún momento pero trabajó en las sombras para ayudar a Harry Potter ese nombre no va a ser Flavio Lawrence será Flavio Toto Alonso Flavio Toto ¿quieres decir que Toto Wolf secretamente se quiere zumbar a la madre de Alonso y si toda la trayectoria de Toto Wolf en el automovilismo es única y exclusivamente porque se encaprichó con la madre de Alonso que habría que retomar casi el hilo que este es el año pasado de los motivos donde dijimos que Fernando Alonso era Jesucristo éramos pocos y parió la burra claro por si esto os ha parecido muy esquizofrénico me ha parecido un colofón absoluto a toda esta serie de pretemporada yo creo que hemos alcanzado el clímax hoy así que bueno ganará Mercedes pues no lo sabemos pero vamos aquí está la comparación con Harry Potter y con 12 años de esclavitud bueno oye te hago la pregunta ya Carlos que tú ya te estás despidiendo te quieres ir por la tangente no me estaba despidiendo o sea yo estaba haciendo un repaso final desde lo grande que ha sido esta serie un año más os recomiendo que os escuchéis ahora ya los 10 programas en tirereta otra vez para que veáis todas las esquizofrenias que han salido para que los tengáis todos a mano podíamos hacer algún hilo o algo en las stories de Instagram pondré todas las estas de con los links a todos los programas o sea para que los tengáis a mano y antes de si no los habéis escuchado todos antes de empezar los test y la pretemporada y tal os los oís como esquizofrénicos absolutos y que triunfo la esquizofrenia expectativas con Mercedes para el año que viene mira claro es que ya le hemos dado victorias a McLaren ya le hemos dado victorias a Aston Martin le hemos dado victorias a Red Bull tú has dicho que Sainz va a ser campeón del mundo entonces claro que lugar le queda a Mercedes yo no he dicho que Sainz vaya a ser campeón del mundo en el podcast te lo he dicho en privado no 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 en el podcast lo que he dicho no lo que he dicho en el podcast es que un piloto español luchará por el título mundial de Fórmula 1 vale vale entonces no quieres compartir con la audiencia de la peninsular peninsular o sea todavía tengo dudas de si va a ser Alonso o Carlos Sainz en ese caso yo creo que Mercedes va a ganar carreras este año no sé si les va a llegar parece que vayamos a tener ya ya bueno ya vamos diciendo aquí que la temporada 2024 va a ser muy buena tú dices que va a ser el mejor año deportivo de la historia de la humanidad entonces yo creo que va a haber victorias de Mercedes creo que van a ganar los dos pilotos alguna carrera no te estoy hablando de 15 y 16 carreras pero una victoria de Russell y dos de Hamilton sí que me vuelo los típicos circuitos de pues en España que siempre van muy bien en Estados Unidos y no hay descalificaciones de por medio o sea esos circuitos donde los últimos años ha estado cerca Mercedes de dar la sorpresita creo que este año en una parrilla más igualada y con un Mercedes que tiene sus cosas negativas como hemos comentado pero también lo ve un equipo bastante bastante sólido creo que pueden caer dos o tres victorias pero no van a ganar creo yo no van a ganar el mundial de Fórmula 1 o el título constructor yo eso no lo sé ojalá ojalá que sí en esa temporada que te estás imaginando en la cabeza que nos estamos imaginando de al final cuatro o cinco equipos consiguiendo en algún momento ganar una carrera de lo que sí que mi pensamiento más sea del miedo que me meten creo que lo que es su liga es decir Red Bull Ferrari Mercedes en ese trío el que va a estar más detrás es Mercedes porque yo coloco porque en esa liga cuentas solo a Ferrari a Mercedes y a McLaren has dicho no Red Bull si lo he dicho mal Red Bull Ferrari y Mercedes McLaren y Aston Martin aquí no no tienen voz ni voto según tú de momento no o sea para empezar que hagan algo o sea para empezar ya pero Aston mía para empezar o sea yo creo que yo creo que Aston Martin me mojo ya va a estar delante de Mercedes en 2024 y no es lo normal es algo es algo bastante fuerte pero en esta competición hay una liga que es o sea si ahora coge Aston Martin y queda cuarto cerquita de ellos o a 50 puntos no es una mala temporada si Mercedes queda cuarto es que estamos hablando de sus peores temporadas en la historia para yo meter en esa liga por mucho que acabasen bien o que dieran buenas sensaciones punto uno Aston Martin que gane la primera carrera en su historia en Fórmula 1 eso para empezar y McLaren que haga un coche para marzo y no para agosto y ya entonces cuando hagan eso durante un año entero los tendré en cuenta en la discusión o en el debate tanto para bien como para mal lo del año entero es muy importante porque recordemos y esto lo hemos dicho muchas veces que en 2023 al principio Aston Martin o si queremos Alonso estuvo delante de los Mercedes en muchas carreras después en la segunda mitad fue McLaren el que se le subió a la chepa pero nunca dio la sensación continuada de que Mercedes estaba claramente delante de ellos y de Ferrari pero al final en el año completo la regularidad el ser un coche bueno también y el tener sobre todo un piloto que estaba haciéndolo bien y el otro que algún resultado consiguió al final son ellos los que quedan segundos por mucho que casi se les escapara pues tiene su mérito eso es una fortaleza que tiene Mercedes y si dan un saltito si ese mismo nivel te lo dan pero siendo un coche más rápido ahí ya estamos hablando de otra cosa ya podemos ir pensando en cuotas más altas Me he metido una calentada histórica con lo de Aston Martin porque es muy difícil es el equipo cliente contra el principal pero si dices que mínimo tres victorias de Alonso esta temporada pues tienes que ser coherente si que te hago el matiz que va a estar Alonso delante de los Mercedes has dicho Aston Martin venga pues también porque confío mucho en Lances que me coman los huevos y en Drugovic coño y en Drugovic también joder tú crees que te voy a poner más fácil tú crees que Fernando Alonso va a quedar delante de Hamilton y de Russell en 2024 se lo está pensando a ver no tengo ni puta idea pero no ya que idea vamos a tener si no han sido ni los ten esto es decir por decir según lo que he dicho siendo coherente con ese Mercedes que dé un saltito que gane algunas carreras pero que no que no estén otras luchas pues sí que me puedo esperar un año con más incidentes con más malos rollos de Hamilton y Russell con esa Hamilton yo creo que va a tener un punto de la temporada de varias carreras de momento prolongado quiero decir de estar un poquito fuera aunque luego se suba y se ponga tono que es algo que ya ha hecho imagínate en el último año de Mercedes pues seguro que su dramita se lo encuentra en algún momento de la temporada entonces yo creo que Alonso se va a colar a uno de los Mercedes y puede ser que a los dos pero de momento te digo a uno va voy a guardar los muebles cagoncio cagoncio pero yo aquí busco coherencia porque si no pues te digo sí sí Alonso primero y ya está y luego el resto pero hay que hay que enfocarlo todo y valorarlo todo ya que lo he nombrado y con esto ya cerramos la temporada de por qué va a ganar cada equipo digo hostia si acaba la temporada ahora después de tres meses diciendo no sé qué y ya acaba hoy pero bueno ya nos centramos en 2025 la semana que viene por qué va a ganar el mundial de 2025 jas buf no 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 vacaciones he recuperado que aparte es bonito porque justamente lo publicamos el 17 de febrero de 2023 he recuperado la teoría de por qué Fernando Alonso es Jesucristo que como ha pasado un año y por suerte y gracias a vosotros hemos crecido muchísimo que por cierto quedan nada dos semanas para que empiece la temporada y dije así de broma de a ver si llegamos a 600 en Ivos Fans es súper difícil pero lo estamos rozando como espabiléis un poco lo conseguimos tenéis que echarle huevos tenéis que echarle huevos chavales y he recuperado por qué Fernando Alonso es Jesucristo solo los detalles importantes no está la teoría entera pero para que las líneas maestras hay cosas muy obvias como por ejemplo la estética pelito largo barba o sea Fernando Alonso es una adaptación del siglo XXI a la imagen del Mesías es como sería actualmente luego el nacimiento Navidad no los historiadores fijan el nacimiento de Jesucristo en verano ya lo hemos comentado por la teoría de Voldemort Fernando Alonso nació en Julio o sea más cosas en común la mística del 33 a qué edad murió Jesucristo con 33 años pero es que además fue crucificado muerto y sepultado Fernando Alonso fue electrocutado por su McLaren Honda en 2015 fue reseteado ¿sabes a qué edad electrocutaron vivo a Fernando Alonso? claro que lo sé porque ya hicimos la labor de investigación a los 33 años y es que luego en esta mística católica al tercer día resucitó de entre los muertos y eso fue exactamente lo que hizo Fernando Alonso porque desde que lo electrocutan vivo no puede participar en los test de pretemporada se pierde el debut en Australia y regresa a la Fórmula 1 en su tercera oportunidad en Malasia al tercer día resucita entre los muertos pero es que esto va más allá tú has hablado sobre si Hamilton se follaría no Toto Wolf Toto Wolf se follaría a la madre de Fernando Alonso el padre una parte de una persona obrera incluso en algún de estos curas modernos ha comentado alguna vez en las épocas de los 60 que si San José fuera en el siglo XXI sería un obrero sería un minero sería cosas por el estilo el padre de Fernando Alonso se llama José Luis Alonso y la madre se llama Ana María Díaz José y María sí 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 cómo os quedáis cómo os quedáis es que está ahí lo malo es que recuerdo que este dato lo sacamos como información negativa de por qué no iba a ganar porque luego dijimos Alonso es Dios con lo cual no se va a poner a ganar campeonatos del mundo porque es un ser más etéreo que vela por nuestra vida y todo el rollo pero bueno podemos darle el girito gracias a Harry Potter en parte no porque si lo piensas también en algún momento llegará a ese juicio final vale donde bajará donde bajará ahí está la cosa eso lo dicen muchos de los suscriptores de V9 joder ya bajará ya bajará cuando le dan a la azul viagra nos vamos ya o quieres comentar algo más que me ha gustado mucho es una ya esto ya el podcast se ha acabado hasta la próxima bla bla más allá de las de las mamarrachadas que contamos normalmente porque son varias más allá de que demos algún dato tú crees es una serie que fuera bromas es muy cansada de hacer lleva un curro tremendo las mamarrachadas que soltamos no es tan fácil como hombre pues yo me acuerdo no no esto consiste en meterse en google comprobar cosas hay muchos datos que te quedas ahí buscando una pista de alguna coincidencia y no sale porque no puedes conseguirlo porque no cuadra entonces llegar a tanta coincidencia y también buscar siempre datos reales que en el caso de mercedes por ejemplo es muy fácil pero es que también tuvimos que dar datos reales sobre por qué has iba a ganar el mundial y de visa cash up de steak todos los años igual o sea es un programa que más allá del meme de la tontería cansa muchísimo de hacer la verdad yo creo que es lo que más curro lleva de todos los podcast de v9 así que pero es hiper gratificante o sea de hecho le tenemos un cariño especial porque quizás fue con la serie que dimos el primer mini boom en el podcast v9 quizás sin ella muchos de vosotros ni nos estaríais escuchando entonces lo anuncio ya igual me matas pero vas a estar de acuerdo por supuestísimo volverá para 2025 ya hombre lleva tres años la serie pues tocará o dos años no lleva este es el tercer año este es el tercero creo pero yo no lo sé es que no me acuerdo de si la semana pasada de que iba a no arrancamos a mi me has dejado me has dejado muerto pero bueno que sí que volverá 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 vas a cantar como final el otro día vi la cara de Dani Martín animando a Topuria que por cierto ha ganado ha ganado el bien sobre el mal ha ganado España contra la masonería de Zuckerberg vi la cara de Dani Martín hostia y el pelo sí pero el pelo al final dices pero la cara se nota se nota ahí que han pasado cosas sé lo García Cortés directamente y a partir de ahí que inventen oye siguiente podcast que haremos ya será el de noticias estaremos metidos en los test sí siguiente podcast en abierto luego el domingo tocará hablar un poco de los test también de los cafés y eso porque se te ha olvidado hacer este chiste que me has hecho en el off the record me lo acaba de robar el chiste yo lo estoy intentando dejar para otro día para que quedase más natural he reconocido que era tuyo y te lo he apropiado a ti o sea no es que haya dicho que no sé si es algo tan poco como para sentirse orgulloso por eso digo es de Manuel el chiste a mí no me busqué tuyo pero bueno que eso que en abierto queda eso y después de los test quedará el jueves de previa ya del gran premio de Bahrein y el sábado es que estamos ahí compitiendo de hecho es que el jueves el jueves de la semana de Bahrein ya hay coches porque la carrera es en sábado y por cierto como símbolo de protesta contra estas carreras en Arabia nosotros los dos primeros las dos primeras carreras mantendremos la fecha el domingo grabaremos domingo sí por honor al cristianismo y a la iglesia católica mensaje institucional de V9 sinvergonza de manual oye y si esperar hasta el jueves os parece mucho lo tenéis muy fácil nos podéis escuchar el lunes como iVox fans hasta la próxima hasta luego aήσu a 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 Gracias por ver el video.